Perfecto, estamos analizando lo que es la trompa de la Volkswagen, como dice acá, mirá. Aquí está el faro que es de carbonato, mosquitos, pero son tres que es de carbonato. Y acá está el capo que después vamos a analizar el motor y todo lo que es eso, que es una cosa así. Y acá sigue el faro que es de carbonato, como es el topo. Entonces, vamos a escucharnos. Acá hay una muy buena trompa de aire con diseño del faro de abejas, el costo de la agencia. La patente, que sigue siendo adelante, sigue siendo el lugar en que frena los topes cuando usted va a chocar contra la patente. Una buena así y choca contra la patente. Perfecto. Acá están los faros en tiniebla delanteros, obvio, no van a estar atrás. El signo de Volkswagen con otras tomas de aire, un poquito cromadas, con cibo, o no, no sé. Y acá también está cromado al lado del fañal de abejas. Bueno, ahora vamos a analizar las plazas de la compañía. Bueno, el equipo de audio lo vamos a escuchar en la parte 3. Aquí, no sé si les llega a ver, hay un pequeñito portaobjetos con una análisis de sangre. La caja de cambio, que luego en la parte 3 es un poquito cromada, con la opción Sport, que es como una especie de hold en el Chevrolet Aveo, que lo vamos a analizar la próxima, pero no lo tenemos más porque el Chevrolero lo sacó forros de mierda. Bueno, ok. Acá las salidas del aire, que se pueden cerrar e ir acomodando. El airbag del acompañante tendría que tener, por más seguridad, airbags laterales. No sé si de cortina, pero como es un auto ya de bastante gama, con mucho equipamiento, tendría que tener eso. Pero bueno, otra salida del aire, los tweeter. La guantera no es tan grande. Y es muy chica, prácticamente dentro de nada, y no tiene luz, tampoco llave, ni tampoco tiene aquí posavasos, ni tampoco porta lentes. No sé si lo segundo que nombré es muy necesario, pero los posavasos vendrían bien. Perfecto. Acá hay un pequeño posavasos, levanta vidrio eléctrico, no lo puedo abrir. El parasol es igual con tapa a este, no tendría que tenerlo porque el del acompañante no es el que maneja. Y cuando usted lo abre, sale una luz. Y cuando usted lo va a cerrar, si lo dejo abierto, se apaga. En medida de la batería, más que nada. Perfecto. Vamos a editar la cola. Bien, en la cola de la ciudad, aquí está, hay un pequeño alberoncito, que tiene la tercera luz de top, con un pequeño plastiquito, que parece adhesivo, no es muy agradable, con la tercera luz de top en el medio. La patente, y los sensores de tracero, con un pequeño toquecito que le hemos hecho, aunque los tenga lo mismo. Porque somos medio tontos. También, aquí está el signo curan, en mayúscula. Hay monstruos de minúscula, con la I pintada en rojo, y la agencia que a veces puede ir abajo. Bueno, los faros tienen, aquí está toda la ubicación, también son de carburante. Bueno, vamos a seguir viendo el baúl. Tres, un baúl. Tres, un baúl. No lo necesitamos, pero hay veces que sí. Sigamos avisando el auto. Y abajo, de este, livianito y chiquitito, bueno, era grande por esto, ¿no? Pero si no, sería lo mismo que el motor. Abajo de esto, vive el corazón de la ciudad. Bueno, 1598 centímetros cúbicos y no sé cuántos caballos, ciento y pico, 103 caballos. Y está lleno de tierra porque ya lo hemos andado bastantes kilómetros. Y ahora vamos a analizar la caja y el equipo de audio. Hasta luego. Bueno, estamos viendo el equipo de audio que tiene CD, para cambiar de bando de aquí. Solamente tiene el cargador de un solo CD. Pero, tiene entrada USB, tarjeta SD, Bluetooth y Bluetooth. Y, bueno, está muy bueno el equipo. Si quieren pueden apreciar cómo suena. Bueno, eso es más o menos cómo suena el equipo. Perfecto. Ahora vamos a analizar la caja. Siempre hay que pisar el freno para cambiar los cambios. Y para ir a directa también, y para la caja manual, usted puede o hacer así, o cambiar acá atrás, que tiene los cosos. Sport es para andar rápido, si usted quiere, o andar por una montaña o de hecho. Las manijas de puertas no son de las que son fijas. Aquí tiene las luces y todo. Y, bueno, vamos a ver las cifras, los puntos a favor y en contra, y la competencia luego de este videoclip.